¡Muy buenas, nintenderos! Hoy es jueves y como todos los jueves, no puede faltar el sorteo de la semana. En este caso, dos juegos garage para Nintendo Switch. Os explicamos cómo es este exclusivo de Teeny Build para la consola de Nintendo. Nos despertamos en un garaje en el que parece que han sucedido cosas terribles. Todo está lleno de sangre y el protagonista encuentra un cadáver que más tarde se levanta y comienza a atacarle. ¡Exacto! Nos encontramos ante un juego de terror, acción y supervivencia con zombies y perspectiva superior. En un principio tendremos que atacar a los enemigos a golpes, pero después podremos encontrar diferentes armas con las que sobrevivir para intentar escapar del lugar. El estilo retro pixelado ya clásico de la desarrolladora se combina con distintos efectos visuales propios de las películas de terror de los años 80. Y junto con unos efectos de sonido más modernos y el juego de luces y sombras, Garage crea una ambientación excepcional. Y ahora vamos a conocer las normas para participar en el sorteo. Primero tendréis que suscribiros a nuestro canal y después dejarnos un comentario diciéndonos qué arma utilizaríais para sobrevivir a una horda de zombies. Puede participar gente de todo el mundo, aunque los códigos de juego tienen que ser canjeados por una cuenta europea. En la descripción de este mismo vídeo tenéis nuestro videotutorial para canjearlo si tenéis una cuenta de otra región. Los ganadores serán elegidos el próximo miércoles y nos pondremos en contacto con ellos a través de los comentarios. ¡Un saludo y suerte Nintenderos!